Esta última vez Bésame Bésame mucho Ya tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Mañana Mañana Yo estaré muy lejos Muy lejos De ti Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!